Estadísticamente ya son millones, sí, millones, las personas que están usando su cupo de 200 dólares, es decir, la gente que cada vez abre más los ojos y se da cuenta que seguir soportando la devaluación de nuestro peso argentino ya es insostenible. Muchos de estos millones, entre los cuales seguramente si estás aquí te incluyes, no se conforman con poder comprar solo 200 dólares y esto es totalmente acertado, muchos acostumbraban a comprar una gran cantidad de dólares por mes, por día, por semana, cada uno sabrá y ahora nos salen con que solo podemos comprar 200 y chau, a esperar al próximo mes. Esto que ha traído un montón de formas por debajo, por atrás, por así decirlo, de hacerlo, que te compro tu cuenta para que me des tus dólares, que tal, que respeto a todos mis familiares a comprar dólares, un montón de cosas, hasta incluso estar haciendo transferencias por cajas de ahorro en dólares, las cuales los bancos están detectando y las están directamente cerrando. Pero te tengo una gran noticia, podemos comprar más, muchos más, no de la manera tradicional, pero igualmente de efectiva, igual de efectiva o hasta incluso más. ¿Por qué? Porque esos dólares van a estar trabajando. No es para todos ellos y por eso les voy a comentar de qué se trata. La opción, la alternativa es comprando CD-ARS. CD-ARS, o Certificado de Depósito Argentino, representa acciones extranjeras, por ejemplo, Apple, Coca-Cola, Microsoft, Tesla. Son activos que cotizan en dólares, básicamente. Es decir, vamos a estar poniendo pesos, pero los vamos a proteger al valor del dólar. Si sube, no hay demasiado problema porque, al contrario, estos dólares están trabajando. Quiero hacer una aclaración. Nuevamente, como la hice en la introducción, no es para todos si no significa que es 100% seguro. De hecho, es un poquito para un perfil más agresivo. La mayoría de las veces necesitamos de varios CD-ARS para componernos de una acción. Es decir, que si la acción baja, el CD-ARS baja. Si la acción sube, el CD-ARS sube. Quise decir que está igualado con el valor de la acción. A veces necesitamos de 5 CD-ARS para componer una acción. A veces de más, a veces de uno solo. Y así, por eso te voy a pasar un link para que puedas corroborarlo. Vamos a resumir. Estamos comprando una acción de una empresa extranjera que cotiza en dólares en la bolsa de Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, que nos protege de la devaluación de nuestro peso argentino. ¿Me vas a recomendar alguna, Nachito? Sí. A día de hoy les recomiendo Walmart. ¿Por qué? Porque ha hecho frente a todo el problema de la pandemia de una manera increíble. De hecho, podríamos hablar de este caso de cómo pudieron solventar y muchas veces superar ampliamente a la competencia. Y ahora las acciones están en un buen valor. Entonces, comprar un CD-ARS, dos CD-ARS, tres CD-ARS y ya vamos a ver cuántos necesitamos para Walmart. Es una buena decisión. Vamos a ver brevemente cómo sería una operación de compra de CD-ARS en este ejemplo de Walmart. Bien. Acá principalmente estamos en la página de Conafi. Vamos a buscar Walmart. Queremos ver acá, esta página se las dejo en la descripción, queremos ver cuántos CD-ARS componen una acción. En este caso nos dice que tres. Entonces, me voy a la página de Bull Market, hazlo tú en el broker que tengas de confianza. Puede ser invertir online también, por ejemplo. Cargar orden. Nos aparece esta pantalla. Nos quedamos aquí en BIMA. Le damos a compra. Y el símbolo para Walmart no es que vas a poner así Walmart, porque en algunos brokers y en algunos símbolos te puede aparecer. Si no, directamente tienes que ponerlo así, WMT. En el banco ahí lo puede ver. Y la seleccionas. Acá estamos en CD-ARS. Nos dice que el precio de compra es este. Fácilmente lo que vamos a hacer es copiarlo. Lo pegamos acá y nos dice, habíamos visto que tres CD-ARS componen una acción. Si queremos una acción, compramos tres. Nos dice que este es el importe que vamos a terminar pagando por tres CD-ARS de Walmart. Le damos a enviar y ya estamos. El plazo conviene, por lo general, 48 horas. Si no, contado de inmediato. Personalmente te recomiendo que lo dejes acá en 48 horas. Y ahora quiero hacer una breve aclaración. Ya te expliqué cómo lo haces. Por ejemplo, si viéramos otro ejemplo con una marca súper reconocida también. Y compráramos 10. Apple es en múltiplos de 10. Nos dice que este es el precio de compra. Fácilmente lo copiamos, lo pegamos. Nos dice que para comprar 10 CD-ARS de Apple tendríamos que poner 44.000 pesos. Fíjense que ampliamente estamos superando los 200 dólares que nos permiten. Vamos a ver en Apple cuánto CD-ARS necesitamos para una acción. Necesitamos 10. Entonces, con esos 44.000 pesos estaríamos comprando una acción de Apple, lo que serían 10 CD-ARS. Así que este sería el ejemplo. Ahora quiero terminar el video haciendo una pequeña aclaración. Ah, y antes también, antes de hacerte esa aclaración, quiero decirte que si tienes dólares que estás comprando con el cupo y no sabes en qué invertirlos, te recomiendo también un fondo. El fondo Mega Imper renta fija en dólares. No tiene riesgo argentino, así que está bueno para que puedas utilizar ahí los dólares si no querés tenerlos guardados y los querés invertir. Ahora sí, vamos a la aclaración final. ¿Quién debería comprar CD-ARS? La persona que quiera diversificar su cartera de riesgo argentino y que ya haya analizado en profundidad a la empresa a la cual piensas hacerte socio, comprar una parte, porque no es acá, dice, bueno, Apple sé que le va bien, por lo general compro. Eso es un detalle, pero hay que analizarlo, como te dije antes, en profundidad. Entonces es importante que no cualquier novato venga e invierta porque puede salirle muy bien o puede salirle muy mal. Pero sí es una excelente forma de poder saltar este cepo de 200 dólares. Ahora, ¿quién rotundamente no debe comprarlos? Cualquier persona que piense que comprar CD-ARS es lo mismo que tener dólares y que así está protegiéndose contra la devaluación. Ahí no tenés que comprar porque no estás tomando en consideración que detrás de estos CD-ARS hay una empresa, está Apple, está Tesla, está Petrobras, lo que tú compres. Hay una empresa detrás y que sea una empresa no significa que siempre le va a ir bien, también le puede ir mal. Entonces acá esto ya hay que tomarlo como una opción más pensando en aprender, en invertir, en poner tu dinero en algo con lo cual te puede ir muy bien. Saltarte el cepo si sabes lo que estás haciendo. Aquí yo te he recomendado, así que no tienes demasiadas excusas, digamos, pero te recomiendo que vayas con precaución. Te recomiendo entonces CD-ARS en Walmart y para invertir tus dólares el fondo Mega Invert renta fija en dólares. Así que espero que lo hayas aprovechado. Mi querido emprendedor, emprendedora, espero que lo hayas disfrutado del video, que le puedas sacar provecho. Si necesitas, sientes esa necesidad por tener más de 200 dólares, puedes hacerlo de esta manera y no vas a tener problema. Estás depositando en pesos en un activo que cotiza en dólares. Así que no hay ningún problema. Si aprendes además a hacerlo bien y si te interesan las inversiones, matamos como se dice dos pacas de un tiro. Saltamos el cepo, invierto, tengo mi plata trabajando en empresas que sé que le está yendo bien, que he analizado y le está yendo bien. Sobre todo a futuro nos proyectamos de una manera correcta. Así que yo creo que de esa manera le vas a sacar el máximo provecho. Puedes suscribirte al canal y descargar mi book sobre trading en la descripción del video. El único requisito es mandar una captura al WhatsApp con tu suscripción y tu pulgar arriba en este video. Nos vemos en el próximo que será pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.